No me estás, y es que tu belleza es incomparable La fractura de esa cueva, en la polínea de la sangre Te vas al cielo, y sin pasar el aire Me encuentro a todo mi herencia Lo que me confueras, a tu lado, tú eres más perfecto Con sus heredas, su magia, y me pido para esto Quisimos de mi lugar, y yo aquí con el grupo ¡Vamos! ¡Y la mano de arriba dice! Subtitulado por José ¿Tienes que él nos ayudó a Watcho? ¡Has Martinus Scholar! Dostasis Soy Robustiano Patrocosas ¡Los docentes, baileros para todos ustedes! Quiero dejarnos un aplauso ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!